Aquí empieza nuestra aventura, más bien mi aventura, porque Jonathan me ha preparado una sorpresa por nuestro aniversario, que no es hoy, es el martes, pero como hoy es domingo y libra Jonathan, pues a lo mejor también cuando deberías preparar este plan, a lo mejor un marten no lo se puede preparar. Sí, pero no lo mismo, es el trabajo y tener que hacer cosas a tener el diante. Estoy súper impaciente porque no sé de qué se trata, no sé ni a dónde vamos, ni nada de nada. Es una sorpresa, es verdad que siempre Tomás es la que organiza viajes y cosas de esas y él le ha dicho, Tomás no te preocupes y en vez de pensar regalos, lo que sea, vamos a hacer un plan alternativo tú y yo. Sí, pero todo porque he estado por él. No he mirado. Oye, el caldo de Nárez, ¿no? Ah, qué raro, digo, el caldo de Nárez. Vamos a Sol. Paso. En Sol hay mucha cosa. Pues nada, con chufletillas. Luego os iré contando, a ver. Iréis viendo, iréis viendo. Por cierto, en el próximo vídeo os cuento por qué durante esta semana no he podido subir vídeo, pero hoy como es un día así especial y en el que no lo queremos pasar bien y guay, pues eso lo dejo para el próximo vídeo. Y así ya pues os doy la chapa y todo ese tipo de cosas. Y os aburro con mis penas. Sí, 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 sí. Se me ve un poquito el suelo. Ay, me siento rara sin tener que ir por el de... Me siento rara sin tener que ir por el de... Es como que me siento vacía, ¿sabes? Bueno, y el plan que es algo que me gusta más a mí pensado para... Algo que nos gusta a los dos. A los dos, muy bien. Bueno, porque claro, es nuestro aniversario. Ya que vamos a pasar un rato largo, ¿no? Que hemos gustado todos juntos, o que sea algo que nos va a gustar a ambos, ¿no? Sí, qué guay. Y bueno, ya estamos en pleno Madrid, esto es Gran Vía. Sí. Y Tamara me está diciendo todo el rato, por ejemplo, ahora, ¿me llevas a este casino? No. ¿Me llevas a ese TGB? No. ¿Me llevas a el jamón ibérico de allí? No. Porque hemos venido muy pronto, son como las cuatro y media y hasta las seis no tenemos que ir al sitio. Así que, y luego después de ese sitio hay otro sitio, así que... Tranquilízate, Tamara, tranquilízate. ¿Qué tal, tira? Hace lo que ha cambiado tu vida en ocho años y dos días, ¿eh? ¿Ocho años? No, todavía. ¿Ocho años y dos días? No, bueno. Hace ocho años... Sí. Hace siete años y trescientos sesenta y tres días, ya estamos juntos y es lo que estamos celebrando hoy. Así que... Qué bonito. Bueno, Kari, es la hora de que vayamos al primer sitio, hemos dado una vueltecita y hemos hecho algunas compritas y que vamos a ver si te gusta. Ya sé dónde vamos. ¿Dónde vamos? Al restaurante de Chicote. Sí. ¡Qué fuerte! Sí, vamos al Yaki Toro, que es el restaurante de Chicote, para los que no sepáis quién es Chicote o Chicote es un cocinero aquí. De España, es un super fan que hace un programa de televisión, hace, bueno, hace dos, por lo menos que vemos nosotros, hace tres, pero todos vemos, que es muy bueno y es donde vamos. Ahí lo tenéis. Vamos a hacer una merienda cena. Tiene unos precios súper buenos, eh, para ser lo que es. De la granja, yo creo que es aquí donde me voy a quedar yo, eh, porque del agua, guay, está súper bien, está súper bien la carta, eh. Mira. Sí, tío, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Te digo pruebas, cosas diferentes y tal. Bueno, sobre todo tú, que eres más especial con la comida. A ver lo que como de lo que hemos pedido. Yo eres súper especial, porque es que a Yonata no le gustan el ajo ni las cebollas, y eso normalmente pues lo suele llevar todo, pero eso sí, me esperaba que Chicote tuviese croquetas de jamón. Yo también. La primera etapa que nos han traído ha sido pollo frito agridulce con salsa de cañi, ¿no? Como un rascinco a los codos, eh. Sí, sí, tenemos aquí la chuleta. Tiene muy buena pinta, ¿verdad? ¿Te vas a probar? Gracias. Son patatas asadas con salsa brava pequeñas. Sí, patatas asadas con salsa brava. Qué rico. ¿Quieres probarlo? Ah, lo probo. Una pena, ¿no? Por eso me tenía sin comer desde hace muchas horas. Claro, ya, ya. Ay, la petición era yo, ¿no? Dije, pero algo de los cañi no nos sale bien. Vamos a hacer aventura o vamos a hacer deporte. Ya, y yo diciéndole, a ver, que sabes que estoy embarazada, ¿no? Que no puedo dar vueltas una noria. A ver, tu veredicto, Tamara. Como un chicote. Oye, si es mala publicidad, mala publicidad de cualquier persona. ¿Sí? ¿Confirmamos? Vamos a probar las patatas. Vamos a probar las patatas. Vamos a probar las patatas. ¿Pican? Pican. Pues entonces me van a encantar Pues nos han puesto traer Albóndigas Y filetes rusos Veis poquita cantidad y pequeñitos Pero es que os aseguro que los precios son muy baratitos Y que te van trayendo un poquito Mirad todos los palillos que tenemos aquí ya Te van trayendo un poquito, vas comiendo, vas comiendo Y te comes cada uno, nos comemos tres Al final ratitos de estos Está muy bien la verdad Está genial Está buenísima, ¿no? A ver Sabe como hamburguesa a fuego A brasa Está buenísima, ¿eh? Bueno, venga, sí Son Estos son de aquí bocata De cordero con Bueno, no sé si lo he pronunciado bien Pues por supuesto que no Guau, qué buena pinta, ¿no? Sí, yo creo que lo estoy haciendo entero Que es la otra sorpresa La otra sorpresa Dentro de nada De atrás Pero ¿qué es? Una pista, una pista Es un sitio Venga, te voy a decir Es el restaurante de Chipotle El restaurante de Chipotle Castellana No, ahora lo ves Sé paciente Qué guapo iris Pues sí que eres guapa Total Está tan queso con helado de De vainilla De vainilla Y lo tuyo es lingote blanco con tierra de cacao Lingote de chocolate blanco con tierra de cacao Voy a probar Y este es helado Seguro De vainilla No Porque el tuyo está más blanco que el mío Bueno, con chufletillas ya hemos salido Guau, me ha encantado de verdad O sea Está súper bueno, súper rico todo Y sorprendentemente barato O no, sorprendentemente asequible Sí, asequible Tampoco es algo barato Porque en realidad Sí, cada tapa son entre 4, 5, 6 euros como máximo Pero Como mínimo te tienes que coger como 3 Sí, 3 por persona O sea, si vais 2, pues unas 6 tapas Sabes, más o menos Y eso O sea, está muy bien, la verdad Muy rico todo Probar cosas nuevas Y no sé, a mí me ha encantado La verdad, me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Yonatán se ha llevado el ticket de recuerdo 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 Yonatán, por parecer más Oye, que me lo voy a desgrabar Así que nada A ver, ahora la segunda sorpresa Vamos Que no sé dónde vamos Además Vamos súper bien de tiempo Además vamos súper bien de tiempo Que antes hemos tenido que esperar un poquito Yonatán no Ahora prácticamente estamos directos Sí Así que vamos Qué raros, vamos Cogidos de la mano Sin carros Sin niñas Mirad, vamos a coger El primer conjuntito Al niño nuevo Niña nueva Qué súper mono Ese no lo hablo A ver Mirad Obviamente pues eso Como no sabemos lo que va a hacer Hemos cogido este Que es así bastante unisex Y como me gustan tantísimo Los pandas Como ya sabéis Viene con su gorrito El body De panda En este verde Los pantalones preciosos Y el pack de calcetitos Y a las niñas también le llevamos Una cosita de las Sí, es verdad Luego las enseñamos Sí, sí Bueno, estamos aquí Bueno Sí, sí, es decir Ya, estamos aquí Pues haciendo un poquito de tiempo Sí, aunque ya prácticamente Sí Porque pasamos de estar en calor Aunque son las siete y media Y treinta y cinco Así que vamos a ir pagando ya Para irnos Una Dos A ver, estamos por Gran Vía Que esto es una zona Donde hay muchísimos teatros O en algún que otro cine Pero sobre todo así Teatros, musicales Y vamos a ir A ese ¿En serio? Sí Me muero Lo hemos pasado puesto, ¿sabes? El Rey León Oh Le dije antes Vamos al Rey León Y me dice No, no podemos ir al Rey León Porque no había entradas Estaba muy lejos No sé qué Qué guay Creo que somos las primeras personas De Madrid Que no podemos ir a ver el Rey León Claro Porque toda la gente Que conocemos Que vive a lo mejor En Barcelona O fuera de aquí Sí, sí Quieren venir a ver las reuniones Todo aquí Es que vienen a Madrid A ver el Rey León O si vienen a Madrid Vienen a ver el Rey León Así que Ese va a ser nuestro plan para ahora Yo pensaba A lo mejor es Anastasia La vi Pero no se estrena Hasta el 30 De no sé cuándo Como Anastasia Tiene una historia Un significado Muy especial también para mí Digo Pues a lo mejor es Anastasia Venga, vamos a ver por dónde cruzamos Porque esto está liado Y... Sí, esto está Buah, estoy flipando con chubletillas De verdad O sea, tengo el mejor marido del mundo mundial Te lo juro O sea, estoy súper ilusionada Súper, súper O sea, tenía muchísimas ganas Desde hacía muchísimo tiempo Venga De verdad Me hace muchísima ilusión Uy Qué guay Es un plan genial de aniversario Me ha encantado De verdad Buah Pues sí Te las curro un montón, eh Bueno, en realidad son llamar a tres sitios Y ya está O sea, a ver Bueno, y pensar una idea y tal Sí, la cosa era comparar y llamar para asegurarse Y llamar a mi abuela A ver si se podía Y llamarla Porque encima mi abuelita estaba la semana pasada así marilla O sea No lo cogió hasta que supimos que de verdad se podía quedar con ella Sí Y que estaba bien Vamos a ver Madre mía, qué ilusión más grande Estoy flipando Estoy flipando Genial, gracias Buah Sii Pa' ti todo, la banda sonora, todo, todo ¿Dónde, Johnny? ¿Aquí? 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 Sí, pero desde chiquitito Perdona por haceros esto Es que es súper buena Es que es muy buena Está siendo muy chula Y la música y todo O sea Sobre todo la música es Increíble Y cada vez que entra un personaje Y da un tono Rafiki al principio O cuando entra Simba Que es hasta donde nos hemos quedado Cuando entra Simba y es mayor Brutal Y la poza y todo Es que no sé Está súper logrado Y bueno Timón es un poco andaluz Un poco Habla así andaluza Así que bueno Genial Así que vamos a 25 minutos de descanso Vamos a aprovechar Sí A mí esto me mata la verdad Sí, a mí también Pero bueno Por lo menos Esto me ha dejado saber Así que nada Vamos a seguir viendo Esta De la ovación Ha sido impresionante Es sencillamente Magnífica O sea La persona que no haya tenido Infancia de pequeño Y quiera Y vaya a la obra Va a entender la película Perfectamente Y persona que la haya visto Tiene que ver la película Tiene que ver otra vez La obra De verdad Que merece muchísimo la pena O sea Ir Si tenéis la oportunidad Ir Sí que es verdad Que las entradas No son nada económicas Pero Es un capricho Y vais a ir una vez No vais a ir más Hombre Nosotros a lo mejor Volveremos Sí cuando Martina Sea más grande Y mía Y No es No es No es